Hola, ¿cómo están? Soy Fátima Gómez. Bueno, como siempre quiero dar las gracias a todos mis queridos amigos y seguidores de mis redes sociales. Y hoy voy a hablar de un tema que considero muy importante porque son temas que generalmente la gente me llama o me manda a correo preguntando sobre estos temas. Entonces, trato de ponerlos en video para que ustedes entiendan y obviamente que cualquier duda después se pueden comunicar conmigo. Vamos a hablar hoy día de los sueños, de los significados de los sueños, porque mucha gente vive muchas tensiones o periodos muy complicados porque tienen sueños y no saben cómo interpretarlos y se preocupan obviamente demasiado por esto y se olvidan que hay una letra de atracción y que cuanto más pensamos o hablamos en determinadas cosas, más nosotros atraemos estas cosas. Entonces, obviamente que es bueno saber si el sueño realmente es negativo o si es positivo. Los sueños más comunes y corrientes que la gente tiene, por ejemplo, es soñar con agua. Soñar con agua, obviamente que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Si soñamos con una agua limpia, con agua clara, que la agua está tranquila, que no invade nuestra casa, que no nos cubre, esto representa que es un periodo de muchas bendiciones, de muchas alegrías, momento de pedir, momento de hablar, de querer. Ya, te espero lo que tú quieres y también que es un momento de éxito, de prosperidad. El agua representa la abundancia, la riqueza. No podemos medir la cantidad de vida que hay dentro del agua. Entonces, cuando el agua está limpia, representa bendiciones, éxitos económicos, momento de abrir puertas. Ahora, si el agua está sucia, si el agua está estancada o si el agua te cubre, te está pidiendo que verifiquen tu vida espiritual. Estás necesitando de cuidados y atenciones a nivel espiritual. Puede que te tengan tirado una carga, que te tengan tirado algo y que tú estés cargado energéticamente. También, también, representa cuidados y atenciones a nivel económico, a nivel laboral. Cuidado con el dinero, cuidado con la plata y vea, obviamente, de qué manera va a actuar en tu vida. Pero, muy importante que uno no esté comentando los sueños negativos. Cuando los sueños son mensajes negativos, nosotros decimos momento. Y cuando los sueños atraen mensaje positiva, decimos constancia. Bueno, otros sueños comunes también que la gente recomienda son con animales y con reptiles, con arañas, con serpientes, ratones. Entonces, es importante saber, por ejemplo, si una persona sueña con serpientes y la gente inmediata asocia, digamos, la serpiente a traiciones. Pero la serpiente también representa sabiduría, también representa salud, el símbolo incluso de la medicina. Entonces, tenemos que ver si la serpiente te ataca, realmente está siendo víctima de traiciones. Ahora, si tu pasa, la serpiente no te hace nada, te está diciendo que necesitas sabiduría para actuar en tu vida. Y también, que esté atenta a tu salud, porque está necesitando renovarse. Los ratones, lo mismo, si ellos comen cosas en tu sueño, te está pidiendo cautela con robos, con pérdidas, con gastos. Pero si el ratón no te hace nada, te está pidiendo solamente que esté atento a tu parte económica, que evite gastos, que evite pérdidas, y es momento de ahorrar y obviamente de tomar cautela también con robos y accidentes. Y para estar atento, perceptivo, cuidarse, no tomar con la manejar, evitar los problemas que te están anunciando. Otra cosa, robos también tienen que ver mucho con el tema de los ratones. Otra cosa que también es importante a través de los sueños, el mensaje, son a través de la sangre, de la sangre. Mucha gente se pone nerviosa con el tema de la sangre. Bueno, si la sangre está viva, color rojo, el sangre representa vida, representa salud, representa bendición. Ahora, si a mí me atacaron, y yo estoy llena de sangre, está pidiendo que tome cautela con accidentes, con ataques, con robos. Está pidiendo que también cuide mi salud. Ahora, si la sangre limpia, y digamos, yo pase y vi sangre en el suelo, o adelante mío tenía sangre, no tiene mayor preocupación. Representa que debe cuidar tu vida, tu vida también amorosa, tu salud, y que las cosas van a caminando en paz, van a caminar en armonía. Así que si sueñas con sangre, no tengas miedo, ¿ya? Otro tema también importante y común en los sueños, es soñar con la muerte. La gente tiene mucho miedo cuando sueñas con la muerte. Y 90% de los casos te puedo garantizar que no representa que tú o la persona con que tú soñaste va a morir. Por lo contrario, la muerte generalmente representa que vas a entrar en una etapa nueva, una etapa de renovación. No significa que va a ser más fácil, significa que va a entrar en una otra etapa. Porque la muerte, o la simbología de la muerte, es como una simbología del parto. Es muy bonito, pero también un poco sufrido, hasta que viene la guagua, nace y todo feliz, todo tranquilo. Entonces quiere decir que tú necesitas entrar en una etapa nueva de renovar tu vida, de ver lo que tú tienes que hacer por ti mismo. Y si sueñas con otra persona, que puede ser un familiar, o que puede ser algún amigo, alguien convinto a tener relaciones, tampoco debes preocuparse. Y obviamente no estar repitiendo, ah, yo soñé que tú te ibas a morir, yo soñé que tú te ibas a morir. ¿Por qué? Porque es lo que yo dije de inicio. Tenemos la ley de atracción y es complicado cuando empezamos a afirmar, a determinar algo. No se olviden, cuando el sueño es positivo, decimos constancia en latín. Y cuando el sueño es complicado, decimos momento. Debemos tomar atención a los sueños para ver qué mensaje está alertando. ¿Ya? Y no para que estemos repitiendo el tema porque, obviamente, podemos atraer cosas negativas para nosotros y para los demás. Entonces, atenta tus sueños. Espero que esta noche duerma bien relajado, tranquilo. Y con perdudas, ustedes pueden comunicarse conmigo a través de todas las informaciones que encontrarán al final del video. Bueno, espero que tengan excelentes días, excelentes semanas. Y muchas bendiciones y muchos cariños para ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.